Digamos, el tema que más fácilmente se nos viene a la mente es el de la penetración del crimen organizado dentro de las estructuras políticas, las instituciones, entonces el tema del narcoestado, el tema de la, digamos, instrumentar, o por lo menos, sí, convertir, o por lo menos una parte importante de la política en el instrumento mismo de las organizaciones criminales. De hecho, lo que mucho se maneja como tema es el de los narcoestados, digamoslo así, o sea, situaciones en que las instituciones están tomadas en buena parte por el crimen organizado. Entonces, ¿usted no lo ve así? ¿No cree que sea este el proceso? Yo creo que el proceso es más complejo que eso. A ver, primero, yo creo que el narcotráfico está dentro de la sociedad. ¿Cómo se expresa esto? Primero con estas estructuras criminales. Es decir, la sociedad está organizada en la perspectiva del cometimiento del crimen. Entonces, tener 22 organizaciones es una cosa impresionante. Está organizada. En segundo lugar, y este es, les voy a dar un dato que es francamente espeluznante. Estas estructuras criminales generan empleo. Por poner un caso, lo que hacían antes los pescadores que iban a alta mar a traer pesca, hoy día van a alta mar a dejar droga. Y los ingresos que iban a alta mar a traer pesca. Y los ingresos que tienen son infinitamente superiores. Y el trabajo es menor. En otras palabras, el narcotráfico está inserto en la sociedad a través de las organizaciones que han construido. Y está inserto generando empleo. Y aquí acabo de hacer una comparación que es dramática. Y, perdón, y empleo quiere decir también consenso, desde luego. Sí, claro. Consenso social. Sí, claro. Y entonces, por ejemplo, en el caso de empleo, la empresa más fuerte que tiene el Ecuador genera 25 mil puestos. El narcotráfico tiene 50 mil personas. El doble de empleos de lo que genera la empresa más grande en el Ecuador. Que se llama La Favorita. Es impresionante. Entonces, está presente en las sociedades bajo estas dos modalidades. Una segunda. Está presente en el mercado y está presente en las empresas legales privadas. ¿Por qué? Porque el lavado se hace precisamente en aquellos lugares. En el Ecuador se lava más o menos 3 mil 500 millones de dólares. Es una cantidad interna muy fuerte. El presupuesto del municipio de Quito, que es la capital del Ecuador, son mil millones. Es decir, es menos de la tercera parte del presupuesto de la ciudad de Quito que se maneja por el lavado. ¿Cómo ocurre el lavado? Básicamente entrando en empresas privadas. Básicamente entrando en el mercado legal. Básicamente entrando en el mercado legal. Básicamente entrando en la economía. Y aquí les hago una idea que a mí me está llamando mucho la atención. Si son 3 mil 500 dólares el lavado en el Ecuador, eso significa más o menos un 3.2, 3.3 del PIB. El crecimiento de la economía este año en el Ecuador está en menos del 2%. Si ese lavado no se produce, la economía ecuatoriana se caería. Y cuando digo esto, no me refiero solo al Ecuador, sino en general en América Latina. Hay un investigador colombiano, Portillo, que dice que en América Latina se lava más o menos del 7%. No he confirmado ese dato porque me parece muy alto. Muy alto. Pero según la Cepal, este año crecería América Latina más o menos en el 1.3%. Imagínense si no entra el 7%, si no entra, si ese dato está muy alto, entra la mitad de eso, el 3%. La economía de América Latina se cae. Yo creo que el lavado lo que nos muestra es que se ha legalizado la economía criminal. Está absolutamente legalizado. Entonces, lo que tenemos es una inserción en el mercado, lo que tenemos es una inserción en la empresa privada. Y en tercer lugar, porque en muchos casos somos antiestatistas en términos antipúblicos, etcétera, etcétera, viene la crítica del narcoestado, etcétera, todas esas cosas que a mí no me gustan mucho. Porque sí, efectivamente, el narcotráfico está adentro, pero no por razones políticas, sino por razones funcionales. Entonces, nosotros acabamos de tener, hace aproximadamente 10 días, 15 días, una acción, un operativo de la Fiscalía General del Ecuador, que se llama metástasis, donde se descubrió, cosa que ya sabíamos, pero se descubrió ya con nombres, etcétera, etcétera, con 39 nombres, que estos datos están procesados legalmente, que la Fiscalía, que la Justicia, que la Policía, que ciertos municipios, etcétera, están directamente vinculados a estas estructuras criminales a través de tres formas. Uno, lo que siempre hablamos de plata, es decir, corrupción, de plomo, es decir, intimidación, plata y plomo, y en tercer lugar, por cooptación. O sea, dentro de la institucionalidad pública hay representantes de estas organizaciones, pero no con fines políticos. sino básicamente con fines económicos. En otras palabras, yo creo que nosotros estamos penetrados en la sociedad, en la economía y en la institucionalidad en general, no solo pública, sino en general.